La tiraron a un costado, enseguida le voy a preguntar a Martínez si alguna vez en la historia hubo un gol que se convirtió con dos pelotas dentro del perímetro del campo de juego. La tiene Araujo, dos rodeos, tres rodeos, un cuarto, sigue Araujo, otro rodeo más notable. Todo el Pipi Araujo que cambió el aplauso generoso del público. Allí está el pase para la izquierda, vino Braguieri, tocó el medio a costa para el gol, ¡Gol, centro, gol! ¡Gol, Romero! ¡Gol, Silvio Romero! ¡Gol, Silvio Romero! ¡Gol de Anaúl, Silvio Romero! Nació todo en la izquierda, sacó el despeje, a costa la tiró al medio y venía como una flecha. ¡Gol, Silvio Romero para tocar la derecha a la salida del arquero serbio! Y el gol se grita con el alma. A los tres minutos de comenzado el segundo tiempo, el Chino Romero está en su mejor momento. Se hizo amigo nuevamente del gol, venía de marcar frente a la academia y ahora frente al talabro. Los clásicos no hay que jugarlos, los clásicos no hay que merecerlos, hay que ganarlos. Y la luz está logrando la victoria. El pulpo González estaba apoyándole de atrás. Luego el balón pasó por la última costa y atropelló, sin contención alguna, Silvio Romero para poner el primero del clásico. Tres minutos, segundo tiempo, gol de Silvio Romero. Danús le está ganando al talabro, uno a cero.